Muy bien y se espera que para este año no solamente sean priorizadas las labores de Transmilenio por la carrera 68 por ejemplo, sino también un avance significativo en la primera línea del metro. Se esperaba que hoy iniciaran algunas labores allí en el corredor de la avenida Caracas con calle 72, fuimos hasta allá, no encontramos a ningún obrero realizando estas labores que se debían empezar, pero fuimos a otro sector de la capital donde el descontento de la ciudadanía es total, pues tienen predios completamente vacíos que generan inseguridad para ellos. A partir de hoy iniciarán actividades de traslado de redes secundarias de servicio público en la avenida Caracas con calle 72 como parte de las obras de construcción de la primera línea del metro. Como a pasos agigantados ve uno, ¿no? Ve uno porque están abriendo calles, están tumbando edificios, entonces uno ve que sí como que está ya adelantado. Allí se dará paso al inicio de la cimentación del viaducto. El compromiso del concesionario es que antes del primer trimestre del 2024 estén listos tres frentes activos para el desarrollo de la estructura. ¿Cómo avanzan las obras en otros puntos? City Noticias fin de semana llegó hasta la calle Primera con Carrera 24, donde este es el panorama. Cuadras completas de terrenos baldíos. Hace dos años ya eso tumbaba así, y no han arreglado, y estamos ahí peligrando contra ese rancho, entonces eso es lo técnico. O sea, es un peligro, es un peligro porque en realidad, o sea, esta zona es como muy sola y sobre todo la inseguridad, por esto, se presta para mucho. Allí la comunidad asegura que no han visto avances en las obras. Esto ya que tumban era que hicieran de una, ir tumbando y ir haciendo, pero vea. La fase de construcción de la primera línea del metro está definida para su terminación el 14 de septiembre del 2027.